¡Hola! Vengo aquí como ven con la segunda revisión de las plaquitas que me envió Boom Pretty. Tengo mis uñas maquilladas totalmente de blanco. Voy a estampar con color negro porque, bueno, esta plaquita veo que trae unas líneas bastante finas. Entonces quiero ver que se aplique bien, que no quede ningún error, ni que alguna línea falte o algo así. Yo sé que no, estoy segura 100%, pero igual vamos a probar. Bueno, como ven aquí, bueno, me estoy saliendo un poquito de foco, perdón por eso, pero bueno, ya saben, estoy estampando con mi estampador Clear, que ya está un poquito bastante maltratado, pero ahí sigue funcionando el pobrecito, porque es uno de mis favoritos. Y bueno, aquí estoy estampando, ya he estampado dos imágenes, y como ven, pues están quedando absolutamente perfectas. Al estampar con negro sobre blanco nos aseguramos de que cualquier error lo podamos notar, pero no, no tenemos ningún error, todo está perfecto, excelente. Y como ven, se transfiere súper bien la imagen y queda súper hermoso. Quiero recordarles el código de descuento que está aquí en la esquina inferior, que es un 10% de descuento en todas sus compras en la tienda de Boom Pretty. Y por supuesto, no se olviden de compartir este video, si fue de su agrado. Y pueden acabar aquí con una capita de brillo o un matificador y quedará hermoso. Les dejo los links en la cajita de información. ¡Gracias!